Santa Cruz, Cochabamba, viendo el tema de la importación de huevos fértiles, porque nosotros lo que estamos pidiendo es una planificación avícola, no queremos producir más de lo que nos está pidiendo el mercado, ¿no? Entonces son lugares estratégicos Santa Cruz, Cochabamba, y la parte de la Paz donde nosotros vamos a hacer un bloqueo selectivo de caminos. ¿Quiénes son los importadores? Las empresas grandes, Sofía, Rolón, hay Inva, que se dedican a introducir huevos fértiles, que están metiendo cada semana, entonces nosotros ya tenemos los lugares establecidos donde vamos a empezar a hacer los bloqueos, en la carretera de Cochabamba-Santa Cruz para frenar el ingreso, en la carretera de la Paz-Cochabamba también vamos a frenar el ingreso de pollos en los diferentes lugares, entonces son medidas que también se las van a tomar, se están pensando, no quiero asegurar, pero estamos dando un plazo de 48 horas al gobierno para que en lo posterior nosotros tomemos las estrategias correspondientes para ser atendidos. ¿Y hace el planteo esto al gobierno oficialmente? Santa Cruz, Cochabamba en este momento está también en protesta, ya saben nosotros, no es la primera vez que se han tomado esta clase de medidas y ya están adelante. En Tarija estamos perdiendo alrededor de 4 bolivianos por kilo de carne que entregamos al mercado y esto es una situación complicada ahora, el próximo semestre se nos viene una situación más difícil, el próximo semestre hay incremento en el tema de nuestros insumos básicos como es el maíz, las cosechas en el país han sido afectadas por las sequías, han sido afectadas de todas maneras, el tema de la soya hay un incremento fuerte en el grano de soya internacional, entonces el gobierno no se reúne con nosotros para hacer una planificación realmente seria, de manera que podamos poner números y que equiparen, que equilibren el precio de venta sin afectar obviamente al ama de casa, no precios donde las empresas avícolas usufructen, pero por lo menos que no pierdan dinero y sigan trabajando en el país, las empresas medianas y pequeñas están desapareciendo en el país, ya desde la época de la pandemia han ido cerrando poco a poco las empresas medianas y pequeñas, estamos perdiendo la pluridad de producción del país, están quedando en pie solo las empresas grandes y dentro de poco se va a convertir todo esto en un oligopolio, el precio del maíz va a estar muy alto, veamos, de abrir la importación, el precio de la soya, que hacemos, la producción, los volúmenes de producción, que hacemos, encontremos un equilibrio, ahorita el negocio avícola, está en un desequilibrio total y si seguimos de esta manera vamos a quedar tres empresas trabajando en el país y Tarija va a tener que depender de otros departamentos para recibir, para alimentarse. A nivel departamental yo pienso que hay que trabajarlo, hay que sentarse con nuestras autoridades y nosotros necesitamos ser escuchados, hace rato ya que pedimos el tema de una batería de silos, aquí en el departamento de Tarija, en el valle central de Tarija, que nos ayudaría bastante con el acopio de granos y evitar el tema de la especulación, el tema de los precios de grano durante todo el año, porque sabemos que tenemos una sola cosecha y se tiene el producto, pues bueno, en esta temporada de cosecha, después de eso está fuera del departamento, nuevamente nosotros tenemos que hacer, comprar de nuestro vecino departamento que es la ciudad de Santa Cruz y traer aquí con el doble de costo de transporte de lo que nos significa traer desde el Chaco. Gracias por ver el video.